Y nos vamos a la ciudad de Envigado, a la tierra antioqueña porque se enfrentaba el naranja que vistió de rosa recibiendo el Tolima y aquí empezaba ganando el equipo visitante, el tiro de Siney Bargüen y el que termina apareciendo es un central, Anderson Angulo número 2, el jugador de 26 años de Tumaco que anotaba su primer gol del semestre, aquí lo vemos, pierde la marca, la defensa de Envigado y entra solo el defensa que tiene el Tolima y a cantar el gol. La celebración, todos lo abrazan, intentaba responder el equipo de Envigado con este remate, aquí vemos la jugada, el gol es de Rubio César España, 18 años, el nacido en Montpós, ahí vemos como termina celebrando su primer tanto también del semestre, nada pudo hacer cuesta, pelota abajo, difícil de llegar para el guardameta, la fotito como siempre y vemos que seguía intentándolo el equipo de Envigado. El equipo local, aquí va a llegar una amarilla para el jugador que había anotado el gol, intentaba agarrar, bueno agarraba cuando intentaba atacar Jesús Hernández, el venezolano, el atacante, aquí vemos como Angulo recibe la primera amarilla, cosa que reflejamos en este resumen porque va a ser más importante más adelante. Protagonista Ander Solangulo por lo bueno y también por lo malo porque aquí hay una falta y en frente del árbitro ya sabía que iba a haber tarjeta y por eso la protesta airada de la gente del Deportes Tolima, amarilla y ya tenía amarilla y entonces le muestra al árbitro la tarjeta roja al minuto 45 más 2, se quedaba con 10 hombres el conjunto Deportes Tolima. Sí, ahí veíamos como entraba fuerte, la amarilla es clara, nos vamos al segundo tiempo donde seguía intentándolo el equipo local, es Juan Manuel Zapata con el remate, responde el arquero Cuesta y finalmente fue un empate entre Envigado y Deportes Tolima. Un punto que le sirve de mucho por ahora al Tolima, ¿por qué? Porque con ese punto se convierte en el primer equipo de la tabla de reclasificación, así que de algo sirvió el empate a pesar de que no estén adentro del grupo de los ocho.